Nos encontramos en Nueva Contampa y ustedes lo pidieron, me estuvieron pero solicitando que hiciera esta entrevista, muchos de ustedes la quieren y aquí estoy estoy con Alberto de Armas y Peter Jr. de Armas Comics Cuéntanos que es Armas Comics y que están haciendo aquí Bueno, esta compañía está lanzando su primer cómic independiente se llama Helionox y es un superbebé bien diferente porque pelea con dos universos al mismo tiempo adentro del superhéroe hay un mundo teniendo una guerra y necesita de él para poder resolverla afuera él tiene que pelear con otros humanos planetas como este que se llama Blood Mask y son dos historias pasando al mismo tiempo, adentro y afuera una manera de poder introducir un superhéroe único que defiende a los seres humanos de los problemas en su interior eso es, nunca antes había escrito sobre una cosa así y por eso es un buen lanzamiento, el primer lanzamiento de Scarlett Jr. de Armas Comics ¿Es un personaje? ¿Es un personaje? ¿De dónde viene? Son totalmente originales, pero en la parte humorística del personaje es adquirida por mi fanatismo por Spider-Man que siempre tiene comentarios rocosos, en todas partes pues así lo hago cuando está peleando dice cosas como para molestar al otro, cosas cómicas, no trato de hacer un, no es un cómic humorístico pero tiene ese humor que es influenciado por Spider-Man entonces el mentor interno es influenciado por Batman Batman es bien meticuloso, sabe que es tu guía para vencer cualquier otro enemigo y ese es el flow que tiene el que vive dentro de él, que es el líder de la civilización que está en guerra es bien interesante, son dos historias totalmente diferentes pasando al mismo tiempo en un solo personaje Te pregunto, ¿cuál es el target? 12 plus Es un poquito fuerte Un poquito fuerte Sí, hay sangre, hay su sangre hay su sangre y cosas, hay muerte hay suspenso tratamos de envolver todo o sea, suspenso, terror, acción, aventura está todo envuelto en la misma historia ¿Dónde puedes conseguir el cómic? Dígame en la cámara Bueno, el cómic lo puedes conseguir en cualquiera de las plataformas digitales Comicsology, Amazon Kindle, iBooks también puedes entrar directamente a nuestra página de armascomics.com lo puedes obtener hasta físico puede llegar, si eres de los que te gusta coleccionarlo físicamente ahí lo puedes encontrar también de armascomics.com de armascomics.com ahí está el logo, esa es la página lo puedes encontrar en todas las plataformas sociales como de armascomics y nos va a encontrar en Facebook, en YouTube, en Twitter, en Instagram ahí estamos para cerrar como Geek Culture Congress en inglés Bueno, eso es todo, eso ya, por fin, todos los que han delegado el viernes que me tiran loco, aquí están los chicos muchas gracias por tu tiempo y muchas gracias a todos así que seguimos aquí en Twitter no se vaya nadie Gracias 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 Gracias